¿Tú qué quieres, Pippa? No, chile, que marquita. ¿De qué te hablas, abuelita? Mejor está hablando, mejor me espero. ¿De rompope? Del sabor que sea. ¿De qué son? Jerez y limón. Nada más traigo. Estas traen nuez. Son gelatinas, sí. Son gelatinas, sí, y rubé. Se me�� leftovers. Sí 네네네. ¿Como existe otraldrisa? ¿Eso es qué? ¿Sólo existe otra?